Vuelve la pasión de los sanjuaninos, vuelve el ciclismo a TeleSol. La temporada de Ciclismo Federados se vive en Más Ciclismo. Desde este domingo a las 22 horas con la conducción de Raúl Carrión, viví todo lo que suceda en el circuito Carlos Escudero en homenaje a Juan José Chica. Recordalo, domingo 22 horas, Más Ciclismo por TeleSol. El canal del ciclismo. ¡Suscríbete al canal!